Depende el largo del vello. Con eso no se engaña, con eso no se engaña. No, pero estéticamente sí, Patricia, porque yo, por ejemplo, con vello parezco de 4 centímetros. Si vello me doy a 8. Claro, claro. Tiene mucho vello usted. Pero no crece por sacar el pelo. No, no crece. No, no, no. La imagen es otra. La imagen. Ahora, la mujer, ¿qué se está usando ahora? Porque hay modas, ¿viste? Hay pibas que se dejan el pelo largo, inclusive debajo de la axila. Tipo Europa de los 70, ¿viste? Sí, esa es la nueva juventud que tenemos hoy en día. ¿Escuchaste, Pablito? La nueva juventud se deja los pelos largos, ¿eh? Las chicas muy jovencitas pueden hacer esto. Y en la zona íntima también. Sí, también. No se depilan nada las chicas jovencitas. Como antes. Como antes. Antes las abuelas eran así. Bueno, no sé. Yo tengo 60 y siempre me depilé, ¿eh? No, pero vos sos más joven. Mi abuela, que... Sí, estás hablando como de 90 años. Claro, que en paz descanse, me decía que ellas no se depilan. Yo tenía buen diálogo con mi abuela. Con mi abuelo también, ¿eh? Bueno, antiguamente no se depilaban las zonas íntimas y se depilan completamente. Me esperás un segundito y vamos a las noticias y después me contás... Dale, no hay drama. ...detalles de hombres y mujeres y de todo el pelaje, depilaciones y demás cuestiones de estos tiempos. Estamos hablando con Patricia de Julieta Spa. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Desplazaron a la cúpula de la policía de Corrientes a más de un mes de la desaparición de Loan. La decisión la tomó el gobernador Gustavo Valdés. Recordemos que la fuerza policial está cuestionada y el comisario de 9 de julio, Walter Maciel, está preso por encubrir el caso. Y el policía retirado, Francisco Méndez, también está detenido por el hecho. Antes ya había renunciado Buenaventura Duarte, el exministro de Seguridad. En tanto, Miguel Ángel Ley, Zamón y Walter Acebal estarán a cargo de la fuerza. Condenan a una empresa extranjera por enterrar tóxicos en Santiago del Estero. La Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires condenó al Estado Nacional y a la multinacional Nurion Chemicals, ex Axo Nobel e ICI Argentina, por el enterramiento clandestino de pesticidas en Santiago del Estero. La jueza en lo contencioso, Macarena Amarra Jiménez, los consideró responsables por la muerte y enfermedades ocasionadas en la localidad de Argentina, a 300 kilómetros de la capital santiagueña. En la resolución ordenó indemnizar a las familias de tres mujeres que contrajeron cáncer por estar expuestas al material tóxico por más de 13 años. En julio de 1990 se sepultaron cerca de la estación ferroviaria más de 30 toneladas de gamixán, cuya fabricación había sido prohibida. En 1994 la ambientalista Juan Schroeder denunció el hecho en la Justicia Federal santiagueña, con lo que se inició un largo derrotero judicial de más de 30 años. Recién en 2003 se retiró el material que fue enviado para su disposición final en Alemania. Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero, Tu Radio. El dólar se mantiene sin cambio. En una jornada con mucha volatilidad en el mercado de divisas, el dólar blue cotiza a 1.425 para la compra y 1.455 para la venta. De esta manera baja tras haber comenzado con una suba de 5 pesos que lo había ubicado en 1.460. Los dólares financieros también subieron. El dólar MEP opera a 1.319 pesos con 0.08 centavos. La brecha con el oficial se ubica en el 43,07%. En tanto, el dólar contado con liquidación cotiza 1.325 con 0.08 centavos. Y la brecha con el oficial está en el 43,3%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional, Tu Radio. Datos del Tiempo. En Perito Moreno, Santa Cruz, temperatura 6 grados, sensación térmica 1 grado 4 décimas, humedad 84%, cielo algo nublado. En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 37%, cielo despejado. En Santiago del Estero, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 36%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 1 décima, humedad 59%, cielo ligeramente nublado. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Adrián Noriega está en tu radio. Nunca es tarde, hasta las 17. Por Nacional. Se le enfría la cera a Patricia, ¿no? O no, lo de la cera se sigue usando, Patricia. ¿Cuáles son los métodos de depilación? Sí, la cera se sigue usando y mucho, mucho se usa. Perdón, Patricia, vamos a situar, porque por ahí la gente se renueva, estamos hablando con una depiladora. Todo esto surge a partir de que yo termino confesando ante la inquietud de mis compañeros que no sabían qué me había hecho, porque falté el martes. Especulación dijo que había en el... La palabra que usó Clark fue correcta, había mucha especulación sobre qué me hice, me hice como un rejuvenecimiento peneano y me miraron extraño y bueno, les aclaré cómo era estéticamente y demás, di detalles. Entonces, de ahí surgió el tema de, bueno, hasta dónde llegamos con la estética en las partes íntimas. Las mujeres se depilan todas en este tiempo, o casi todas, los hombres también nos estamos depilando a pedido muchas veces de las mujeres. Les voy a preguntar esto a las chicas, por ejemplo, Erika, ¿vos te gusta el hombre con vello corto en la zona íntima o no? Eh, sí, sí, la verdad que sí, y mi pareja lo hace por motus proprio, eh, no se lo tengo que pedir. ¿Y totalmente te gusta un poquito de bigote? Sí. Hitleriano, le dicen, ¿no? Ah, no sabía. Perdón. No tenía tanto... Bueno, ¿viste que le dicen el bigotito chiquito, le dicen así? No sabía. ¿Se pide así, Patricia, o no? Sí, 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 pero la mayoría de las mujeres se depilan completa, eh. Ajá. Las mujeres se depilan completa. 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 A mí me gusta el hombre todo depilado. Y sí, los hombres también se depilan. ¿Pero completo? Completo, completo, sí. ¿Cuánto sale hoy una depilación completa? En una mujer, más o menos, calcula de 5.000, 5.500, creo que está. Ah, buen precio. Para nosotros, ¿cuánto sale una depilación para nosotros? Para los hombres, 7.500. ¿Por qué más caro nosotros? Y porque son más velludos que las mujeres. Y toda esa cera se desperdicia. ¿En zona íntima somos más velludos nosotros que las mujeres? Sí, sí. Mirá vos. Es un dato técnico que no lo tenía. En general, Adri, hay más vello en el hombre. En general, salvo excepciones, me parece que hay más vello en el hombre. En todo el cuerpo, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, sí, pero yo en la zona íntima pensé que era el mismo precio. Pero bueno, buenísimo. Patricia, ¿y hay alguna tendencia nueva ahora en depilación o no? No, lo que se utiliza es la definitiva, que sí se usa mucho. Lo que pasa es que en la gente grande no, porque no da resultado. Los jugadores de fútbol se depilan mucho, ¿no? Sí, los jugadores de fútbol, sí, en la parte de las piernas, más que nada, por el tema de los roces. Ajá. En general, los deportistas. Pecho también, pecho, pelo de... Pecho, sí, se hace muchísimo. Pecho de espalda muchísimo se depilan los hombres. Si viviese mi abuelo... Pero con definitiva, ¿eh? De pelo en pecho, decía mi abuelo, no sé qué. Hombre de pelo en pecho. Sí, decía hombre de pelo en pecho, si viviese el viejo pobre. ¿Qué querés? ¿Pregúntale tira de cola? Bueno, claro, claro, que hoy está muy de moda la tira de cola. O sea, sacarse los vellos... Cuando se hace en completo el tiro de cola va con el completo. Claro, claro, o sea, toda pelvis completa. Es lo mismo que lo otro. ¿El hombre se hace tira de cola también? Sí, también. Mirá. Y con la definitiva, ¿eh? Ay, eso debe doler, porque la definitiva duele, duele eso, pero la tira de cola... No, no duele, no duele la definitiva. Depende del tipo de equipo que usen. Claro. Si no, no duele. ¿Con qué te depilaron la definitiva? Con los dientes, me parece. Claro. No, no, no. Porque no te ponen como un láser, ¿sí? Con un láser. No, porque hay una que da pinchazos, hay otra que no. Ah, mirá. Depende cuál hayas usado. Sí, con los pinchazos. No, te vieron con los pinchazos, esa duele un montón. Sí, sí. La padecí, la verdad que la padecí. No, eso es feo. Bueno, Patricia, querida, gracias por habernos aclarado algunas dudas respecto de la depilación en hombres y mujeres. Te mandamos un gran abrazo y gracias, Che. Bueno, gracias. Un beso grande para todos. Patricia, depiladora de Julieta Spa. Nunca es tarde, con Adrián Noriega, en Nacional, tu radio. Te hablo de aquí, de San Martín de los Andes. Me llamo Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba. Me llamo Marisa, soy de acá, de San Miguel de Tucumán.